La dirección departamental del Frente Amplio ha decidido, en sintonía con las bases, comenzar la movilización de cara al balotaje. En ese sentido, hoy se están haciendo dos reuniones. Una aquí en el comité de la avenida, que gentilmente los compañeros de la lista 9, encabezados por Echaboni, ceden el lugar. Y bueno, vamos a conversar para definir un plan de movilización. Al mismo tiempo, también en el comité de Redoblar, se están reuniendo los compañeros Frente Amplista de aquella zona con el mismo objetivo. Nosotros, como vecinos, como miembros del Frente Amplio y Edil, hace mucho tiempo, queremos pedirle a la ciudadanía y a los vecinos una nueva oportunidad para continuar con los cambios, para profundizar este proceso de trabajo en favor de los más débiles, en favor de los más postergados. Queremos seguir en esa línea de trabajo en materia de salud y educación, que pensamos que en un gobierno encabezado por Daniel Martínez, va a ser muy positivo para nuestro pueblo. Por eso queremos salir a hablar con los vecinos y hoy nos vamos a empezar a organizar.